Es gigantesco, ¡hostia! No, no lo había visto Vale, aparece el nombre de Emmet, ¡hostia! Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo Llevo bastantes días sin subir vídeo Tengo que decir que he estado liadísimo He tenido tiempo y tengo que decir También que el ritmo Del crecimiento del canal Está bajando Ya os podéis espabilar, ¿vale? Ya os podéis dar vida y espabilar Y a volver a ser lo que éramos Dicho esto, vamos a reaccionar al capítulo 1119 del manga de One Piece No he visto ningún spoiler Esta vez, ya os digo, he estado súper liado No he tenido tiempo ni de entrar a YouTube ni de hacer absolutamente nada He subido muy poquitos vídeos ya en estas dos semanas Porque hemos estado cerrando el curso Y ha sido una puta locura De curro Así que dicho esto, no me voy a liar más Vamos a empezar con El capítulo 1119 Emmet Nombre, no sé si va a ser un nombre Pero a mí, no sé por qué Este nombre Me recuerda a algo bíblico Algo bíblico Igual que King Que se llamaba Arbel Emmet me recuerda a algo bíblico A algún personaje o nombre Bíblico Vale, gente Ahora, mientras estaba Mientras estaba editando el vídeo Pues me ha dado por buscar Lo que quiere decir Emmet Y he encontrado que Emmet Así, a grandes rasgos Es un personaje De Carl Lewis Es decir, del escritor De las crónicas de Narnia Pero Tengo que decir Que Emmet Pone, eh Esto es en Wikipedia Pone En hebreo Significa Verdad Firmeza Veracidad ¿Concuerda este nombre Con el robot? Con el personaje del robot De One Piece Yo creo que sí Yo creo que sí Por dos motivos Primer motivo Desde el robot Se está transmitiendo Toda la verdad Del siglo vacío Segundo motivo El robot Formó parte O Está muy relacionado Con el siglo vacío Con Joy Boy Etcétera, etcétera Gente Os dejo con el vídeo Ya sabéis Que todo el tema De la religión Sobre todo Cristiana Católica Con las cruces Y tal En One Piece Está bastante A la orden del día Encima tenemos Las dos Biblias La buena y la mala Digamos La de Kuma La del gobierno mundial Todo esto Por lo tanto Yo cuando he leído Antes de empezar a grabar Que estaba preparando todo El nombre de Emmet Lo que me ha venido a la mente Ha sido literalmente Un nombre bíblico Y he dicho Vamos a ver algo De historia Así Rara De One Piece Esperemos Vamos a empezar Dice El joven Oni Yamato Y su peregrinación Por los templos Volumen 9 Unos niños Que odian A Kaido Le tiran piedras En la región De Kibi No le tiréis piedras No seáis transfobos Niños Venga Sigue tu camino Esto si El verdadero motivo De sus palabras Es Wow Recordemos que acabamos El 1118 Con la transformación En Nika De Bonnie O sea que Cuidadín Cuidadín De cualquier forma Sabes cuál será Mi próximo movimiento ¿No es así? Además Como que somos amigos No me hagas reír Como colega Te respeto Por haber sido fría Al momento de tomar Tus decisiones Pero Si Luchi llega aquí No podré ser capaz De detenerlo Grande Kaku Kaku Yo Vete Y se oyen pasos Entiendo que son los pasos De Kaku Que le ha dado la espalda Y se está yendo Del palo No me toco los cojones Ahora sí Las cosas se están Poniendo divertidas Están los dos aquí Es raro esto De Bonnie Es muy raro Yo ya teorice El por qué Bonnie Pues puede convertirse En Nika Y es básicamente Porque Bonnie Tiene la fruta De los deseos Vale Al igual que Luffy Tiene la fruta De Nika Y esto le permite Pues crear En base a su imaginación Bonnie tiene la misma fruta Que Luffy Pero crear En base a sus deseos Vale Esa es mi teoría No lo sé si va a ser cierta A mí me cuadra bastante Por lo que hemos visto Con Bonnie Sus poderes Y su fruta Sigamos Esa es la apariencia Que tiene Muji igual a Luffy En su póster Efectivamente Hay dos Nika No Es solo una falsificación Hecha por la Toshi Toshi Nomi Ni crean Que se saldrán Con la suya Vale Nos confirma Mars 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 Nos está confirmando Mars Que es una falsificación De la Toshi Toshi Nomi Cuidadito Porque Oda No sabemos aún Lo del Mo Pero se intuye Que es algo Relacionado Con la falsificación De que hay un desfalso Hay un traidor En los D y tal Y que Oda Nos meta esto del Mo Que supuestamente Signifique esto De falsificación Y tal Y que después Bonnie Se convierte en Nika Y Que Mars Nos diga Que es una falsificación Hecha por la Toshi Toshi Nomi Cuidadito También tengo que decir Que yo En el capítulo anterior Dije que quizá El Mo Era Luffy Es decir Que el D falso Era Luffy Y que Luffy Pues no era No era Nika En realidad Sino que era la falsificación Y que la real Vale La real era Bonnie Por todo el tema De la Seraphine Scale De que había estado En Mariejo Y todo el rollo Vale Pero ahora nos confirma Mars Que es una falsificación Hecha por la Toshi Toshi Nomi Es decir La falsa es Bonnie Venga Escuchen Aunque aplastemos Estos sujetos O los cortemos Por la mitad Será en vano ¿Por qué? Porque son creaciones No son seres vivos Son creaciones de Himlo y el Gorosei Cada vez lo tengo más claro Hostia Es por eso que Todos van a tener Que golpearme Con todo lo que tengan ¿Realmente? Esa es la única opción Que tenemos Déjanoslo a nosotros Haremos el trabajo difícil ¿De verdad? ¿Van a golpear a Luffy? ¿Pero por qué? Cuento con ustedes Acaben con ese pajarraco Apaguen el fuego Y pongan en marcha el barco Dejen de bailar Idiotas ¿Están bailando Por Bonnie y Nika? Pero ya hace un ratito Los Okishira Lo estaban haciendo ¿Están bailando Porque los gigantes Han visto a A Nika Por doble? Hostia Se ha convertido En una araña Como en una araña Mujiguar Luffy Rápido Mientras lo sostengo Lo golpearemos Porque es la orden Que dio nuestro capitán Bonnie-chan Irfit Jumbo Hell ¿Qué quiere decir? Vale No está puesto Perfecto Stronger Impact Muy bien Gran puñetazo Es que Bonnie Está imitando A Luffy O sea Bonnie Está haciendo La tercera marcha De Luffy Imbuido Con Haki De armadura Es literalmente Lo mismo Me está pareciendo Acojonante Memories Ride De Nika Le pega una hostia A Luffy Por la espalda Uy Eso duele Porque No entiendo Ah porque Le atraviesa Con la goma Entonces Impacta A ver Siguiente viñeta ¿Eh? ¿Cómo que te dolió? ¿Y qué esperabas Que pasara? Si usan Haki Por supuesto Que va a doler Gokmu Gokmu No No vayas a dudar Bonnie-chan Tienes que seguir Como si trataras De matarlo ¿Acaso se volvieron locos? Chichi Chichi Vale Si si Le están pegando Una hostia O sea Luffy Se ha hinchado Bonnie le está pegando La hostia Y como rebota Le ha pegado Un pum Barrigazo De la hostia Que ha recibido A Mars Y la ha enviado A tomar por el culo Down Balon La han mandado A Parla A tomar por saco Que bien Al final se fue Después de esto Seguramente No podrá ser capaz De regresar Vámonos de aquí Wow ¿Qué pasó con Usoppi Y los demás? Dijeron que ya iban a partir Pero Se han tardado Iré a ver que ha sucedido con ellos ¿Eh? Adla Chan York Nos está vigilando Lilith Nosotros Nada Oh La retransmisión sigue en marcha La retransmisión sigue en marcha El robot estaba Estaba Se hundió Ya sabéis Hostia No me jodas Vamos Roda Te quiero cabrón Uff Bueno Creo que la retransmisión No me jodas Porque es el El bocadillo del diálogo Es el mismo que se usaba Cuando Vegapunk Nos estaba contando el pasado Bueno dice No sé si es Vegapunk Vamos a decir que es Vegapunk Nada No existe tal cosa Wall Cake La transmisión volvió Y dice Esta voluntad Es algo que ¿De qué rayos está hablando? Ha sido transmitida de generación en generación Volvió la imagen Resucitó ¿Hubo un error en la recepción? Ay Dios mío bendito Dice Esa voluntad Es algo que Ha sido transmitida de generación en generación Solo lograron interrumpir la señal momentáneamente Escuchen Gorosei La memoria y la señal Están en distintos circuitos Tienen que eliminarlos directamente Que grande Vegapunk Se transmitió de generación en generación Ruego Porque mi voz llegue a aquellos Que siempre estuvieron guiados por esta razón ¿Eh? ¿Por qué? ¿Lluvia? ¿Un bombardeo? No No es eso Son los agentes del Cyperpool Y un gran número de escombros ¿Por qué están cayendo desde el cielo? Atrapémoslo Si no morirán ¿Cómo? 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 ¡Hostia! Por fin es Júpiter Que todo lo que se ha tragado Lo ha vomitado para arriba Un poquito copia Del Black Hole De Kurohige ¿No? Dios Los Seraphim también están aquí Oigan ese monstruo Está escupiendo algo Da ja 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 Parece una fuente De Luffy Se está partiendo la pie Que heavy tío Parece que vendrá hacia aquí Vámonos rápido Bueno va Quiero Vegapunk Gente Quiero a Vegapunk Coño Aquí está Nos está arrastrando Está haciendo absorbiendo Avancemos un poco Pero esto nos está haciendo retroceder Hicen las velas Y usen los remos Toma puñetazo Maldito Se come un puño Júpiter Otro más O sea A Júpiter le han cortado la cabeza Le han pegado un puñetazo Le han metido un edificio entero Por la boca Y el tío ahí R que R Acaba con él Nika Le llaman Nika A Luffy O sea Literalmente Y directamente Le están llamando Nika Los gigantes de elba Un gigante blanco Un monstruo Agentes del cyper Por cayendo del cielo ¿Acaso esto es una especie de sueño? Mmm Mercury Mmm Dios mío bendito Maldición El jabalí ha vuelto Tengan cuidado Ese sujeto Es increíblemente duro Ese monstruo es peligroso Va a romper el barco Tenemos que huir cuanto antes Dios Es que es gigantesco tío Es gigantesco Hostia No No lo había visto Vale Aparece el nombre de Emmet Hostia Bonnie-chan No puedo más Ser libre es agotador Joy boy Escucha Emmet Tienes que esperar A que llegue el momento Esto es el robot Que aparece del agua Y Bim Croché directo En la boca del jabalí Escucha Emmet Tienes que esperar A que llegue el momento Emmet Es O tiene relación con Zunisha ¿Quién coño es Emmet? El momento ¿Qué es esa cosa? ¡Robot! El romance está de vuelta Otra vez con el romance Otra vez con el romance Gente El romance Ya sabéis Y para quien no lo sepa El romance down Fue la primera novela Anterior a One Piece En la cual se comentó Lo del mo O esa es la teoría Que subía al canal Muy heavy Muy heavy Pero quien coño está hablando Vale dice Yo y voy Y está el robot Ascendiendo Sale Bum Escucha Emmet Tienes que esperar A que llegue el momento Y alguien dice El momento Es decir Emmet Es el robot Es el robot Porque dice Escucha Emmet Tienes que esperar A que llegue el momento Y dice El momento Y se ve La cara del robot Si que es el robot Si que es verdad Si que es verdad Que en el capítulo 1118 Cuando el robot Se está hundiendo Parece que tiene Doble personalidad Porque Yo y voy No se que Te echamos de menos O algo así Es como si tuviera Doble personalidad Entonces Vale Literalmente Emmet Es el robot Hay alguien Dentro del robot Hay dos personas O hay alguien Externo Que está controlando Al robot Que habla Como si fuera el robot Y que aparte Habla por sí mismo Es decir Cuando el robot Dice Joy Boy No lo está diciendo El robot Sino que lo está diciendo La persona Que controla el robot Y a la par Cuando ha dicho Escucha Emmet Hay alguien Que está hablando Con el robot ¿El robot Tendrá conciencia? Yo creo que sí Porque parece que dice El momento Y parece que lo dice El mismo robot Es decir Creo que el robot Tiene conciencia propia Y aparte Tiene otra conciencia De otro ser Externo a él ¡Guau! ¡Guau! One Piece Capítulo 1119 Fin La próxima semana No habrá manga ¡Guau! ¡Guau! ¡Qué puta barbaridad!